Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo, informando todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, con el final de Wall Street. SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 12 de enero. Como vemos, esperamos una apertura moderadamente alcista, tanto en Europa como en Estados Unidos, con subidas tranquilas, no muy importantes. En divisas tenemos todo bastante tranquilo, el euro está repitiendo. Los bonos siguen su demolición, otro día más de bajadas. Además, francamente, pensamos que la Reserva Federal está equivocándose porque ayer algún miembro que otro soltó que la subida de rentabilidades que están experimentando los bonos no les importaba y que no la tenían en consideración y que no iban a hacer nada. Yo no digo que no lo hagan, pero no lo digas, porque estás fomentando a que se vendan más masivamente los bonos y que sigan subiendo las rentabilidades. Esto es absurdo. Por un lado, se quieren gastar 3 billones de dólares para apoyar a la economía y por otro lado, dejan que sigan subiendo los tipos de interés, pero ¿en qué quedamos? O apoyas o no apoyas. Yo no digo nada, que hagan lo que quieran, pero que no sean incongruentes. Los tipos de interés no paran de subir en Estados Unidos día a día, pues en este proceso de bajada perpetua de los bonos y con comentarios así. Además, también hubo algún que otro miembro de la Reserva Federal ayer diciendo que a finales de este año podrían empezar a eliminar las compras de bonos. Miren, en la Reserva Federal hay veces que no parece estar en este mundo. No se han enterado de que este es un mercado yonki y como se les ocurra hacer eso, que están diciendo o simplemente seguir diciéndolo, van a provocar tal castaña en el mercado que van a tener que parar el tuppering famoso que quieren llevar a cabo. Estamos infravalorando en este periodo de extrema sobrecompra el factor del daño que le puede hacer a la bolsa la subida de la rentabilidad de los bonos, como esto sigue así, y no se frene. Es un factor de primer orden para pinchar la burbuja, pero por todos los sitios. Lo que pasa es que como estamos tan emocionados con esos planes de ayuda, con todas esas cosas que tenemos por ahí por delante, pues de momento no se le está haciendo caso, pero al tiempo. Este es un problema bastante más preocupante de lo que parece y la Reserva Federal sigue como muy en su mundo de ortodoxias y historias y de cosas. Bueno, sigue entonces, como decíamos, las ventas de bonos. En Estados Unidos, pues tenemos subiendo ligeramente, el oro parece que intenta remontar un poquito, tras las bajadas de anteayer, más 0,44% y el petróleo sube 0,71%. El Nikkei que ayer tuvo fiesta, hoy ha vuelto a abrir con una subida de 0,09%. En China es donde se está viendo más subida, con ganancias de cerca del 2% aproximadamente. Lo cual no está mal, está animando los mercados emergentes a base de bien. El mercado sigue a lo suyo. Las bajadas de ayer no parecen muy preocupantes. A nosotros no nos preocuparía mucho de momento, a pesar de la brutal sobrecompra que amenaza con que tarde o temprano tardará un mes, dos, un año, dos años, nos vamos a dar una de las buenas. Pero de momento, en mercados oscuros, aunque ayer bajó un poco el volumen comprador, seguimos teniendo un volumen comprador alto a nivel de chicha, de apoyo de más subidas. Y en cuanto a las órdenes MOC, como pusimos ayer en la crónica de cierre de Wall Street, se vio un muy fuerte saldo comprador. Llevamos dos días consecutivos con muy fuerte saldo comprador, que para ser un día de bajadas, pues parece estar mostrando ahí un mini proceso de acumulación bastante importante. Está frenando un poquito al mercado el lío político que hay en Estados Unidos. El lío político no suele ser demasiado problemático, no se le suele hacer mucho caso, pero en esta ocasión es muy, muy gordo ya el lío político que hay, que si el impeachment de Trump, y sobre todo un informe del FBI de ayer diciendo que podría haber protestas armadas, dijo esa frase, esa palabra, armadas, en 50 ciudades de Estados Unidos a la vez, nada menos incluido Washington, por elementos en contra del nombramiento de Biden, más o menos en el entorno de su nombramiento. Como saben, Biden entra como presidente el día 20. Esto provocó volatilidad, aunque no es un factor que suele mover mucho bolsa, en esta ocasión sí provocó algo de volatilidad y se vieron algunas bajadas. Así que habrá que seguir un poco la pista a esto. Y poco más. El mercado tiene muy poquitas noticias y a lo que se está es saber qué dice el jueves Biden con el plan de ayuda que dice que va a presentar y pues a ver qué pasa con la temporada de resultados, que empieza ya con paso firme a partir del viernes, porque las sobrevaloraciones son exageradísimas y se necesitan. Está claro que en este trimestre los resultados aún no van a ser buenos, pero sí que el mercado se va a fijar en las previsiones para lo que queda de año, a ver si de verdad va a haber una subida ahí de previsiones que pueda hacer pensar que estas sobrevaloraciones tan tremendas, pues de alguna manera se moderen. El mercado está peligroso. El mercado ya, como estamos diciendo en estos días, ha llegado a unas zonas de sobrecompra, de desmadre y de descontrol total. Tesla es un símbolo. El día que se pinche Tesla, seguramente aunque sea un solo valor y su peso en el SP500 es reducido, solo es un 1%, podría tener un gran efecto psicológico y que se pinchen todas las burbujas que hay abiertas a la vez. Así que es mercado en el que hay que seguir bailando. De momento la tendencia es alcista y no hay ningún cambio al respecto, pero con el pompis pegado a la cristal de la puerta de salida por si hay que salir corriendo de aquí. O sea, es nuestra modesta opinión. Tenemos que JP Morgan ha estado diciendo durante la noche que cree que la fusión de Sabadell-Santander aún es posible y que cree que seguramente al final sí que se producirá. Morgan Stanley ha dejado de estar bajista en el dólar. Dice que ahora está neutral y no le falta razón al decir que la subida constante de tipos de interés, lo que hemos comentado al principio, pues está favoreciendo al dólar. No obstante, seguimos advirtiendo que tal y como comentamos en el mes de noviembre, desde el 1 de enero se provoca una pauta estacional alcista por motivos fiscales en el dólar que también podría estar influyendo bastante notablemente en todo esto que está pasando. Y poco más. No hay muchos más datos que ver. Todo a nivel técnico sigue más o menos por el estilo y a la espera de nuevos catalizadores. Gracias y hasta luego.